La traslación de los justos 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Pronto apareció la gran nube blanca. Me pareció mucho más hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del Hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube, pero al acercarse más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. La voz del Hijo de Dios despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos vivos fueron transformados en un instante y arrebatados con aquellos en el carro de nubes. Este resplandecía en extremo mientras rodaba hacia las alturas. El carro tenía alas a uno y otro lado, y debajo ruedas, cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban ¡Santo! Y las alas al batir gritaban ¡Santo! Y la comitiva de santos ángeles que rodeaban la nube exclamaban ¡Santo! 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 ¡Señor Dios Todopoderoso! Y los santos en las nubes cantaban ¡Gloria! ¡Aleluya! Juntos entrábamos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo hasta el mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban repletas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas, y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con sus coronas. Estaban cubiertos con un resplandeciente y blanquísimo manto, desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro alrededor, mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso, y pasándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo, En mi sangre lavaron ustedes sus ropas y se mantuvieron firme en mi verdad. Entren pues. Todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho de estar en la ciudad. Una voz más armoniosa que cualquier otra música que haya escuchado los oídos mortales se oirá decir, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25 versículo 34 Matinal Maranata El Señor viene.